Hola Eduardo, alegre para saber más detalles del caso. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes para ustedes y también para la audiencia. Doctor, tenemos un secuestro exprés. Finalmente la persona queda liberada. Estamos hablando de un agricultor de 71 años. Ya hay dos personas detenidas. No sé si uno de ellos, según nos comentan, está en estado grave. Sí, efectivamente. Efectivamente, estamos investigando un supuesto hecho de secuestro. En estos momentos yo estoy en la comisaría tercera de San Ignacio de Misiones conversando con la supuesta víctima para que me pueda aportar los datos que puedan ser relevantes para esta investigación. O sea, él está en condiciones de declarar en estos momentos, doctor. Sí, sí. Está en condiciones. Efectivamente, yo le pregunté si me quería contar lo que le sucedió y él sin ningún problema accedió. De hecho, que estamos asentando ya eso en Monalca y posteriormente él va a firmar, ¿verdad? Por su versión. Pero lo llevaron, doctor Raúl Ramírez hoy, ¿le llevaron a un lugar? ¿Lo tuvieron retenido? ¿Qué es la sospecha del Ministerio Público, doctor? Bueno, quiero hacer un poco de geografía. El hecho ocurrió en una compañía denominada Iván Ibañez Rojas, que pertenece a la ciudad de San Juan Bautista de Misiones. Esta persona fue encontrada con el supuesto autor en otra localidad, en San Ignacio de Misiones. Vamos a partir de esa base. Según los datos preliminares que me está dando este señor, estoy hablando de la víctima, ya el martes él le encontró al supuesto autor en dicha compañía. Le hizo el alto, la para. Él estaba en su vehículo y le dice que es una persona indigente, que necesita comer, que nos está comiendo hace tiempo, y él accede voluntariamente al llegarle a su domicilio. Estuvo hasta el día de hoy. Estuvieron tomando mate y en un momento le dice que le lleve hasta la ruta, que le saque de la compañía y le quite a la ruta para que él pueda viajar. Y en ese momento se apodera del arma que tenía la víctima en su dormitorio y le encañona con el mismo brazo, con el arma, y le dice que efectivamente se trata de un asalto. Y ya por el camino le dice que le llame a un familiar, que él necesita dinero, pero que es la única forma que él no le mate y que lo pueda liberar. Hicieron varias vueltas por las compañías ledañas de Ibáñez Rojas. Fueron hasta la localidad de Santa María Misiones y de allí vinieron a San Ignacio. Quedaron en un lugar y efectivamente allí ya los agentes policiales a través de un operativo se robó que pudieron visualizar dicho vehículo con las características, ¿verdad? Y efectivamente descendieron y se produjo ya una balacera entre el supuesto autor de este hecho de... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, doctor. Sí, se produjo una balacera entre el supuesto autor y los personales policiales donde efectivamente dos efectivos policiales sufrieron heridas de arma de fuego y también fue herido el supuesto autor del hecho de ese puesto. ¿Pero entonces era solo él o más autor o había otros? Solamente él, que es la versión de la víctima. O sea, no hay otra persona involucrada en la versión de la víctima. ¿Quiere decir que estuvo ya deambulando por varias localidades? Sí, ese dato no te puedo precisar, ¿verdad? No, pero como dijo que fue a Santa María, después a San Ignacio. Ah, no, sí, sí, en el día de hoy. Sí. En el día de hoy, sí, en el día de hoy, sí. En el día de hoy, sí. En el vehículo de la víctima y la víctima en todo momento estaba conduciendo su vehículo y siendo amenazado por esta persona. ¿Y por qué se habla de dos secuestradores y que uno escapó, doctor? Yo no dije eso. No, 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 pero los medios están reportando. Por eso nomás te consulto. Yo no sé si ustedes también tienen el mismo. Sí, y no sé de dónde salió esa información porque todo fue muy reciente. Yo ahora te puedo hablar con propiedad porque conversé con la víctima. Anteriormente, pues, estábamos deambulando también nosotros de un lugar a otro. Yo, primeramente, me constituí a su domicilio. Ya no le encontré a nadie. Tuvimos la información de que, efectivamente, hubo una balacera acá en la localidad de San Ignacio, Misiones. Me constituí, encontré ya los vestigios del hecho punible en sí, ¿verdad? En un yuyal, un teléfono celular, un arma de fuego, un arma blanca. Y de allí estoy viniendo acá para conversar con la víctima en sede de la comisaría tercera. Después me voy a constituir también al hospital para constatar el estado de salud de las personas involucradas. O sea, hay mucho por hacer todavía. Doctor, este señor, el supuesto secuestrador, ¿él fue herido? ¿Está grave, no? Porque hay reportes también. Eso no te puedo precisar, por eso te estoy haciendo una cronología de lo que yo estoy haciendo. Ahora estoy en la comisaría de aquí. Me voy a constituir al hospital para poder constatar su estado de salud. O sea, que él está todavía en Misiones, en San Ignacio. No es que vino a la capital porque eso también reportaron. Por eso no me han tomado... No, por eso te estoy diciendo, no te puedo dar con exactitud esos datos porque todavía no me fui al hospital. Una vez que yo esté allí, sí te puedo decir, está acá en el hospital de San Ignacio o fue trasladado a San Juan a Asunción. O otro dato relevante, ¿verdad? Pero desconozco esa situación. Ya, entiendo, doctor, entiendo. Doctor, ¿y esa camioneta Nissan que supuestamente en ella le habían llevado al papá, que reportaron los hijos, ¿se tiene conocimiento de eso o eso sería la camioneta de él? No, no, es una camioneta, es un automóvil de la marca Nissan. ¿Pero es de él? Es del señor. El señor me dijo que es su vehículo. Lo verdad que yo todavía no constaté en cuanto a documentación y eso, es todo muy reciente. Y esos datos vamos a ir levantando en el transcurso del día. Doctor, ¿y la víctima está bien? ¿No tiene alguna herida, nada, verdad? No, a simple vista no tiene nada. Tiene un pequeño rasguño en la nariz. Pero nada, se puede conversar bien con él. Él se ubica en tiempo, en espacio. Y él pudo aportar eso. Ahora, existe también otra persona detenida que sería la novia de este señor, de la víctima. Según los datos preliminares que también tengo. Quien está en sede de la comisaría primera de San Juan. Una mujer entonces y es la novia de la víctima. Y es el dato que yo tengo. Por eso te estoy diciendo, ahora me tengo que ir al hospital, después me tengo que ir a San Juan otra vez. Y ir armando el rompecabezas. Pero yo te doy los datos que yo tengo, que yo pude cotejar. Sí, doctor, le agradecemos muchísimo por eso. Sabemos que está en plena tarea. ¿Y cuál es la jurisdicción así, doctor? Señor, sería de San Juan, ¿verdad? De San Juan. Ahí sería, si es que hay alguna imputación y eso sería ahí, no en San Ignacio, ¿verdad? Efectivamente sería de San Juan. Ahora, yo estoy haciendo esto, estoy relevando todos estos datos importantes. Porque la fiscal que está detrás, la doctora Mirta Valle, y justamente hoy se fue a la corte por una causa importante. También se fue a notificarse de algo, y cuando él ya regrese, yo le voy a poner al tanto de todo el procedimiento y va a seguir su curso ya con ella. Mirta Valle. Sí. Ya. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpe que lo interrumpamos en pleno procedimiento. Muy amable. No, estamos nosotros para hacer saber de nuestro trabajo y no hay por qué pedir disculpas por esa situación. Muy amable, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós. Usted está escuchando PDS. Estábamos entonces con el doctor Eduardo Alegre. Sí. Que nos explicó una versión totalmente distinta a la que se estaba dando, ¿eh? La mujer.